Me agarró el piquete allá en Rosario. Sí, vine por Rosario. No, porque el pergamino es muy cargado de camiones. Después, bueno, pero pude pasar bien. Pero después agarré la autopista. Mi amigo dice, agarré la autopista, que es más tranquila. Bueno, 60 kilómetros más son. Por la autopista. Por la autopista. Pero, ¿qué pasa? Me dice, cuando pasé Belville, dije, al 3 kilómetros tenés una ruta que te saca para las varillas. Bueno, pasé Belville, busca la ruta, busca la ruta. Acá a la derecha se abre. Bueno, encontré una ruta, me meto tierra. Ah, porque estaban arreglando ahí. No, no, no. No, pero... Se cierran las rutas ahí. Le pregunté a una señora, Sí, sí, las voy a encontrar ahí el cartelito arriba. Ni medio. Al final, después la misma señora le dio pena que me dio perdida. Me coincidió con el coche y bajó, me explicó. Me volví para atrás. Pero me faltaban 20 kilómetros para llegar a Belville. Pero de Belville a Villamaría, ¿cuánto hay? Hay 50. 50. Y bueno... No, 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 yo sé, yo sé, yo sé. Te quiero decir. Y después acá, venía preguntándole a todo el mundo, porque yo no sabía en qué ruta estaba. Hasta un ciclista me dijo, Sí, allá en Villamaría. Unas rutas que se cruzan, tuve que preguntar. Pero lo que pasa es que los cordobeses, o están durmiendo la siesta, o no trabajan, porque brillan por su bolsa. Ni carteles ni cordobeses. Tenemos muchos pastiavenos. Como me pasó el algo, venía cinco días. Andaba así. No, yo me... Mi mamá todas las mañanas, por el café me viene a despertar. Mira, mira. Te trae el desayuno a la cama, No existe nadie como su mamá. No existe nadie como su mamá. Mi vieja es una cumbidada, toda su vida la volvió sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida la volvió sin parar. Toda su vida la volvió sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi viejo, porque me sientan de lo más grande que hay. Toda su vida la volvió sin parar. 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 ¡Gracias!